2 de crónicas capítulo 36 Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás hijo de Josías y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y tres meses reinó en Jerusalén y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro y estableció el rey de Egipto a Eliakim hermano de Joacás por rey sobre Judá y Jerusalén y le mudó el nombre en Joacín y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y subió contra él Nabucodonosor rey de Babilonia y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joacín su hijo. De ocho años era Joacín cuando comenzó a reinar y reinó tres meses y diez días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló de delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor al cual había jurado por Dios y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios grandes y chicos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos más el primer año de Ciro rey de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así dice Ciro rey de los persas Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba ¡Gracias!